Los niveles de corrupción entre jueces y notarios públicos han dado a paso a que más de 10.000 trabajadores que lograron adquirir viviendas con el apoyo del Infonavit sean desalojados ilegalmente de sus hogares, ya que no se llevó el debido proceso, por lo que la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados iniciará con la asesoría legal para defender el patrimonio de los trabajadores, aseguró el diputado Federico Alejandro Carvajal. Se iniciaron juicios masivos de manera irregular por despachos en contuberno con jueces y magistrados adjudicando las viviendas. ¿En qué consiste esa irregularidad? No se les notificó de manera legal el inicio del procedimiento, se rescindió el contrato sin garantía de audiencia y se remataron las casas vendiéndolas en 104.000 pesos aproximadamente. Se tiene previsto apoyar a los afectados con asesorías legales, además de que se está realizando trabajo conjunto con el Infonavit, para que el trabajador tenga la información que requiere, así como analizar sus créditos para que no pierdan su patrimonio y bienestar. Nosotros como representantes populares vamos a estar iniciando una serie de foros a nivel nacional para que la gente conozca esta problemática y lograr junto con el Instituto de la Vivienda que es Infonavit una solución a esto. Que no se salgan de sus viviendas, porque hay muchos despachos que compraron estas viviendas y las están, podríamos decir, vendiendo o están espantando a la gente para que abandone, que no se salgan, que los vamos a apoyar, que se acerquen al Infonavit y que pronto habrá un programa para ellos. Por lo que corresponde a los actos de corrupción en el sistema judicial y el desempeño de los notarios públicos, el legislador federal dijo que esto se está analizando dentro del Congreso para legislar y evitar que se repita la forma sistemática en el que se venía actuando en perjuicio del trabajador y castigar a quien ha abusado de sus funciones. Para Primer Sistema de Noticias, reportó Víctor Duarte. ¡Gracias!